Cuarto bloque de Activa Mujer. Hoy tenemos el agrado de recibir la visita de Sara Doroschuk, representante legal del Colegio Redentor y la directora, la profesora Cecilia Ruiz. ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, y vamos a hablar sobre las actividades que ustedes ofrecen hoy por hoy en el Colegio Redentor. Pero antes, Sara, quería preguntarte cómo nace el Colegio Redentor. Bien. El Colegio Redentor es fundado en el año 2010 y nace en el corazón, por así decirlo, de mi esposo y el mío hace muchísimos años. Veríamos la necesidad de tener, no solamente a nuestros hijos, sino también a muchos niños, en un colegio donde se brindara todo el apoyo en principios y valores cristianos. donde se fortaleciera en el niño, no solo el saber de los contenidos, sino también principios que fortalezcan su vida y insertar también, poder insertar luego, cuando el niño es mayor, cuando pasa por la etapa del colegio primario, o sea, nivel inicial, colegio primario, secundario, poder insertar a la sociedad jóvenes con valores y principios diferentes, o sea, lo que hoy tal vez nos está mostrando esta sociedad que en muchos lugares, en muchos casos... Lo que hace falta. Sí. ¿Con qué matrícula están contando hoy por hoy en el nivel secundario y primario? Bueno, en el nivel primario, entre nivel primario y nivel inicial, tenemos una matrícula actualmente de 267 alumnos y en el secundario casi 80 alumnos aproximadamente hasta este momento. Bien. ¿Y con qué actividades extracurriculares cuentan allí? El nivel primario y nivel inicial, desde que se fundó el colegio, fueron implementados los talleres, por ejemplo, de arte, el taller de arte, que se trabaja por trimestre, tanto lo que es la pintura, la cerámica, la madera, desde los chicos muy chiquititos, hasta séptimo grado también el taller de deportes y atletismo, el taller de instrumentos y coro, que desde ese taller se desglosa también la orquesta que tiene el colegio. Nosotros lo vemos muy importante, hay niños que tal vez lo vemos en el aula, que tal vez no les interesa tanto el área de matemática, pero lo vemos que se desarrolla muy, muy bien en estos talleres extracurriculares. Por consiguiente, también es un aporte para que el niño se desarrolle bien en las áreas curriculares. Bien, Cecilia, y en cuanto al nivel secundario, ¿cuál es la propuesta educativa y la orientación que ustedes ofrecen? Bien, el colegio secundario, en realidad este año en todos los colegios de Mendoza ha comenzado una reestructuración en lo curricular y hay nuevas orientaciones para los bachilleratos, entonces justamente a nosotros nos tocó elegir este año para iniciar en el tercer año la orientación del colegio. Nosotros ofrecemos dos orientaciones de dos bachilleratos diferentes, uno es el bachillerato en educación física y el otro es el bachillerato en arte con orientación en música. En realidad los dos bachilleratos son novedosos, la educación física, por ejemplo, aquí en el sur de Mendoza hay solamente nuestro colegio y un colegio en Alvear, igual en el orientado en música también, como escuela orientada solamente, así que eso está bueno porque son ofertas nuevas que llegan también al departamento. En realidad hay diez orientaciones en la provincia de Mendoza para elegir y la elección estuvo basada también un poco en lo que comentaba Sara recién, lo que el colegio primario ya venía trabajando fuertemente en música y también en deporte. Entonces, bueno, eso también nos ayudó un poquito a la elección de los bachilleratos. Aparte, personalmente yo creo que tanto el arte como todo lo que es la educación física, el deporte, son áreas re importantes para poder trabajar el tema de los valores, el trabajo en equipo, la solidaridad, escuchar al otro. Entonces, bueno, lo vemos también desde ahí, por supuesto, pensando también que justamente en nuestro departamento existe oferta terciaria relacionada a estas dos áreas, tanto a educación física como a música, pensando también que por ahí algunos chicos elijan para su futuro seguir estudiando carreras que tengan que ver con esta formación. ¿Cuál es el objetivo primordial con el que trabajan día a día ustedes? Bien, nosotros, la escuela es el ámbito donde tiene, digamos, el corazón de la escuela siempre es la enseñanza, ¿no? O debería ser la enseñanza. Pero nosotros creemos que es importante no solamente transmitir lo que se ha transmitido de generación en generación, los saberes, los contenidos que son tan importantes, sino también creemos muy importante esto de poder acercarnos al alumno, de pensar al sujeto de aprendizaje que es el estudiante como una persona integral que tiene varios aspectos, no solamente la cabeza para aprender, sino también esa... Los jóvenes, los niños también, necesitan ese aporte extra, más allá de los contenidos habituales. ¿Por qué? Porque el niño necesita ampliar... Los medios de difusión hoy le están abriendo tanto la cabeza. Un niño de 3, 4 años ya sabe aprender una computadora, sabe hacer algo en la computadora, tal vez un grande, tal vez nos cuesta más, pero vemos que es importante trabajar con ellos, no solo también en valores, en principios, sino también en estas habilidades que les ayudan a crecer, a desarrollarse en otras cosas y nosotros vemos el potencial, a través de esto vemos el potencial y descubre, no solamente los docentes, los profesionales, sino sus propias familias, están descubriendo potencial en los niños desde muy pequeños. Y es importante que la familia acompañe al niño desde muy chiquito en esas especialidades, por así decirlo, en que al niño le ayuda. Y también, como decía Cecilia, brindarle el día a día el apoyo espiritual que también necesitan los niños para poder salir adelante. Bien, y vamos a hablar de eso enseguida más profundamente. Ceci, te pregunto, ¿cómo es el servicio de orientación con el que cuentan? Bien, el colegio secundario tiene un servicio de orientación que está compuesto por diferentes profesionales. Tenemos la psicóloga, la psicopedagoga y la capellanía. En realidad es un trabajo que se hace en equipo, muchas veces estas profesionales deben contactarse con otros profesionales que ya están haciendo apoyo en algunos estudiantes y el trabajo también lo hacemos en equipo con todo el conjunto de profesores. Ceci, aparte de la currícula con la que cuentan, ¿tienen algún otro espacio? Bien, si nosotros como espacios complementarios, así se llaman, son aquellos espacios que están fuera de la currícula que está reglamentada por la Dirección General de Escuelas, aunque estos espacios ya están certificados por la Dirección General de Escuelas, tenemos dos espacios complementarios. Proyecto de Vida está con los chicos de primero a quinto año, que es donde se trabaja todo el tema de los valores, de las relaciones sociales, de qué es ser adolescente, del proyecto de vida hacia adelante, la educación sexual, todo eso entra en este espacio. Y después tenemos un espacio que se llama Desarrollo del Pensamiento, que está en el ciclo básico, que es el primero y el segundo año, llevado adelante por la licenciada Cecilia Guillén, y ella trabaja todas las funciones cognitivas, o sea, todas aquellas funciones, operaciones mentales que todos los seres humanos tenemos y que debemos ejercitarlas para aprender mejor, siempre a través de ejercitación. Es muy interesante porque esto le ayuda mucho a los chicos para aprender, para estudiar mejor. Bien, que son técnicas, ejercicios. Sí, trabajan técnicas y trabajan mucho con ejercicios, ejercicios de observación, de comparación, de análisis, de síntesis. Ah, perfecto, qué interesante. Esto. Entonces, eso está en el ciclo básico, que es primero y segundo año. Bien. Me comentabas, antes de comenzar la nota, que te sentías como muy respaldada por el equipo que forman ahí en el Colegio Redentor. Sí, en realidad yo creo que es una de las fortalezas que tiene la institución, que es el equipo de gente que acompaña, o sea, el equipo docente con el que cuento. Yo la verdad que me siento muy respaldada en mi gestión por el equipo, porque yo creo que comprende la visión del colegio, hacia dónde apuntamos, y el trabajo en conjunto siempre es mejor. Siempre hay mejores resultados cuando todos tiramos para el mismo lado, como dice el dicho. Así que eso, está a la vista. Está a la vista, se ve. Bueno, Ceci, muchísimas gracias. Y Sara, en el corte de que siga a continuación, en el bloque de que siga a continuación, vamos a hablar sobre este tema de capellanía que está muy interesante. Nos vamos a un pequeño corte y ya venimos con más Activa Mujer. Quédate ahí.